Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por esas palabras cariñosas y de acogida que las extiendo a todos también a los miembros de esta comisión. A quien saludo junto a los miembros de la mesa, a quienes nos estén siguiendo por el streaming de esta cámara, que creo que también es importante dirigirnos a quienes nos siguen a través del streaming, y a los medios de comunicación que también están siguiendo esta comparecencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Cierta alegría de estar aquí, ¿no? Eso de la vuelta a la normalidad, también por verles, y por la vuelta a la normalidad, que creo que también es un motivo de satisfacción contenida, pero lo entenderán lo que estoy diciendo. Señorías, comparezco, como ha dicho la presidenta, para dar cuenta ante todos ustedes de las distintas acciones que ha llevado a cabo el ministerio, que tengo el honor de dirigir, durante la pandemia provocada por el COVID-19. Durante este tiempo de crisis sanitaria hemos vivido momentos duros, en lo personal, en lo familiar, y también en lo colectivo. Momentos que nos han relevado la importancia de los afectos, la importancia de los compromisos, y también la importancia de la fortaleza como sociedad y como país. Sí, les hablo de la importancia de los afectos entre nosotros, que se nos han vuelto imprescindibles para continuar en el camino. También de la importancia de los compromisos con los demás. Especialmente van a permitir que lo haga en el ámbito ministerial de los empleados y empleadas públicas, personas imprescindibles que han hecho posible que todo siguiera funcionando a pesar de las difíciles circunstancias. Y, cómo no, nos hemos dado cuenta también de la importancia de la fortaleza de nuestro país, de nuestras instituciones, que han dado una respuesta, con aciertos y con errores, acordes con las exigencias de esta crisis sanitaria sin precedentes que estamos viviendo en este país, en nuestro entorno también europeo. Pero, siendo lo que les acabo de comentar importante, coincidan conmigo que el mejor baluarte en la lucha contra esta pandemia, señorías, está siendo el comportamiento ejemplar de la ciudadanía. De ahí que comparte con ustedes nuestro reconocimiento y orgullo como país. Hace escasas semanas tuve el honor de intervenir en nombre del Gobierno de España en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, para dar cuenta en esa comisión del amplio dispositivo de diálogo, de coordinación y de colaboración desplegado por todas las instituciones públicas en estas semanas de pandemia. Y hoy, como aquel día, quiero comenzar mi intervención con un recuerdo emocionado, como hemos hecho con este minuto de silencio, a quienes ya no están con nosotros por este virus y expresar las condolencias a sus familiares y compartir el dolor por su ausencia. Son 27.321 personas fallecidas. 27.321 familias rotas. A todas y a cada una de ellas, nuestro pesar y nuestro cariño. Nunca es fácil para nadie despedir a un ser querido, menos en estas circunstancias, ni tan siquiera hemos podido llorarle junto con los nuestros. Les honraremos juntos como merecemos. Y también me quiero dirigir a todas las personas que están batallando contra este virus y quiero trasladarles fortaleza y esperanza. A mí me sirvió. Y espero y deseo que a todos ellos también. El dato de hoy de 143.374 personas diagnosticadas que se han recuperado confirma que estamos en la senda para acabar este virus. Si me lo permiten, es datos que invitan a la esperanza. Pero también datos que invitan a la prudencia, si tenemos en cuenta el estudio de cero prevalencia. Donde solamente un 5% de la población de nuestro país en estos estudios preliminares, dicho también con toda la cautela, digamos que tenemos anticuerpos contra este coronavirus. Por tanto, prudencia. Esperanza, pero prudencia. Dicho esto, y antes de comenzar a desarrollar la cuestión esencial que será objeto de esta comparecencia, me van a permitir que dirija algunas palabras a las personas que están actuando en primera línea contra esta pandemia. Mi agradecimiento que entiendo compartido con todos ustedes, a todas las personas que están contribuyendo con su trabajo a minimizar las terribles consecuencias de la misma, en especial al personal sanitario, a todos y cada uno de los empleados y empleadas públicas, y cómo no, ya que estamos en este Congreso, también al personal que trabaja en esta Cámara y hace posible que hoy, por ejemplo, estémonos reuniendo y todos estos días en las sesiones de control del funcionamiento de esta importante Cámara Legislativa. El trabajo de todos ellos, su compromiso, su dedicación, son un faro para todos nosotros. Su dignidad, la razón de ser de este país. Quiero dirigirme también a la ciudadanía, con su enorme sentido de la responsabilidad y con su sacrificio diario combate esta pandemia del mejor modo que hasta ahora conocemos. Seguir impidiendo la propagación del virus y permaneciendo en su domicilio, limitando sus salidas a la vía pública y actuando con responsabilidad en la fase de desescalada en aquellas regiones o aquellas provincias o aquellos núcleos o áreas de salud que ya están iniciando la desescalada. Con este comportamiento, señorías, nuestros compatriotas están dando un ejemplo de civismo a todo el mundo. Y también, también me quiero dirigir en esta introducción a las profesionales de los medios de comunicación. Por el trabajo que están realizando en estos momentos difíciles y por su empeño en trasladar una información veraz a la ciudadanía. Siempre, siempre es importante este ejercicio, pero ahora imprescindible. Dicho esto, que consideraba como un diván inexcusable, quiero centrar mi atención en la razón de ser de la comparecencia, cuál es la contribución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública al conjunto de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en esta pandemia. Medidas destinadas a la protección de las personas, a minimizar las consecuencias sobre la salud y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. En definitiva, señorías, la contribución de este Ministerio a la gran tarea de todas las instituciones y organizaciones durante este tiempo que ha sido salvar vidas. Como saben ustedes, porque el presidente Sánchez lo ha reiterado, el Gobierno ha ido tomando decisiones de acuerdo con lo que cada momento exigía la evolución de los acontecimientos. Hemos tratado de mantener un exquisito equilibrio y respetuoso entre las exigencias derivadas de las medidas sanitarias, necesidades propias de la actividad económica y, cómo no, ineludible deber de respetar los derechos y libertades de la ciudadanía. Antes de detallar las medidas adoptadas por este Ministerio, quisiera contextualizarlas en la acción de Gobierno, para que puedan comprender y valorar las acciones que del Gobierno, tanto en la fase reforzada como en la desescalada, hemos realizado. Señorías, desde el 14 de marzo, además de dirigir nuestros esfuerzos a salvar vidas, protegiendo la salud y la seguridad de la ciudadanía, a contener la propagación del virus y a reforzar nuestro sistema público de salud, hemos puesto en marcha un dispositivo para mitigar el impacto social y el impacto económico. Digamos que, en palabras de los profesores Stiglitz y Grumman, hemos tenido que someter a nuestra economía a una especie de coma inducido, lo que simultáneamente ha requerido que aceleremos la actividad institucional para dar respuesta a las demandas que en cada momento van surgiendo. En definitiva, nuestras instituciones durante el estado de alarma han sido sometidas a una durísima prueba de esfuerzo, con la única razón de ser de todas ellas, de todas y cada una de ellas, para salvar vidas. Tras el camino recorrido durante estos días de alarma, nos vamos incorporando a la nueva normalidad, en la que la cultura de la protección tiene un lugar muy destacado, pues hemos vuelto a activar la vida social y económica, pero con la prudencia suficiente sabiendo que el virus sigue ahí y con el estudio de seroprevalencia más todavía. Señorías, esta pandemia nos está dejando muchas lecciones. Una de ellas es que las personas con responsabilidades públicas estamos compelidas a algo que ya me han escuchado a mí cuando comparecí la primera vez, que es a buscar un mínimo común de entendimiento, actuando de manera coordinada desde las distintas administraciones de nuestro país para hacer frente a la emergencia sanitaria y para abordar la reconstrucción social y económica que necesitamos. Sin duda alguna, señorías, el reto de país más importante de las últimas décadas. Confío, señorías, en que este encuentro nos permita, desde las legítimas posiciones de cada grupo, avanzar en ese mínimo común de entendimiento. En mí encontrarán, como siempre, la máxima disposición al diálogo, trataré de comprender sus razones y espero también de ustedes la misma disposición, sin que eso suponga en ningún caso que veamos estar de acuerdo en todo ni, por supuesto, que ustedes renuncien a defender sus ideas. Espero que el debate sea enriquecedor, crítico, si así lo consideran, pero desde luego a la altura de lo que la ciudadanía nos está demandando. Otra lección, señorías, es la necesidad de acelerar algunas de las grandes transformaciones que anunció el presidente del Gobierno en su discurso de investidura y que ya expuse mi primera comparecencia. Como recordarán, manifesté que este Gobierno trabajaría en seis grandes transformaciones, afinsar en el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, el entendimiento territorial y el reto demográfico, la justicia social, la transformación digital de nuestra economía y la transición justa y la plena igualdad de la mujer. Pues bien, la dolorosa situación que estamos viviendo pone de manifiesto la necesidad de esas grandes transformaciones, así como la urgente necesidad de avanzar en algunas de ellas, como puede ser la transformación digital, el entendimiento territorial o la transición justa. Señorías, la organización del trabajo en un plazo de tiempo tan corto ha implicado un importante esfuerzo de todo el personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública distribuido por todo el territorio, al resto que igual de ministerios, pero entenderán que me dirija al mío. Todas las unidades han mantenido su trabajo de manera ordinaria, bien presencial o no presencial. Se han activado nuevos mecanismos de trabajo, fomentando las reuniones y los encuentros no presenciales. Hemos cambiado en tiempo récord muchos hábitos de trabajo que han sido reemplazados por otros, tales como reuniones por videoconferencia, organización de turno, flexibilización de horario. Digamos, señorías, que en este espacio tan corto de tiempo que, sin embargo, parece que ha sido tremendamente largo, hemos tenido que anticipar medidas que formaban parte del itinerario de legislatura y que no tengo ninguna duda que muchas de ellas han llegado para quedarse entre nosotros. Igualmente, señorías, dado el carácter transversal de nuestro Ministerio, quiero manifestar el contacto permanente con el resto de departamentos ministeriares para la necesaria adopción de todas aquellas medidas que tuvieran algún impacto o alguna repercusión de nuestro Ministerio en los demás. Durante este tiempo, señorías, ha producido un importante incremento de consultas planteadas sobre diferentes normas que han ido publicándose, bien por la ciudadanía directamente, bien por órganos de gestión de los diferentes departamentos ministeriales o demás organismos de la AGE, así como por otras administraciones públicas, bien telefónicamente, bien por escrito o también a través de las redes sociales que han tenido un importante incremento cuanto a la información de las distintas cuestiones que íbamos adoptando. Señorías, este Ministerio ha adoptado un paquete amplio de medidas que paso a exponerlas en seis bloques para hacerlas de manera, digamos, más didáctica y que podamos seguirlas mismas. Primer bloque, señorías, tiene que ver con las medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de la AGE para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad de la prestación de los servicios públicos. Señorías, el 10 de marzo y ante la situación generada por la evolución del COVID, la Secretaría de Estado de Política Territorial y de Función Pública al amparo de sus competencias dictó una resolución en la que se adoptaron medidas de carácter organizativo que aunaran, por un lado, la protección de la salud de nuestras empleadas y empleadas públicas con, por otro lado, la adecuada prestación de los servicios públicos. Se trataba, además, en aquella resolución y la complementaria del día 12 de marzo de que los centros de trabajo conocieran los protocolos y los procedimientos de salud que había dictado que estaba dictando el Ministerio de Sanidad para poder mantener la continuidad de la actividad con las garantías suficientes. Esta resolución, señoría, y la posterior que les acabo de citar del 12 de marzo fue acordada y compartida con los representantes de las misiones sindicales que integran la Mesa General. De otras cuestiones, regularon las siguientes materias. En primer lugar, regularon que el personal al servicio de la AGE que se encontrara en situación de aislamiento con motivo del COVID o que viva a continuar percibiendo durante todo el tiempo de permanencia por el COVID en dicha situación el 100% de sus retribuciones. En segundo lugar, se establecía en dicha resolución que el personal con menores o mayores a su cargo ante el cierre de centros se establecieran las medidas de flexibilización horaria y se consideró como un deber inexcusable la permanencia en su domicilio de conformidad con lo que establece el artículo 48 en su apartado J del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se priorizó, señorías, la atención de manera al público de manera telemática y telefónica y además se fomentó, como les he dicho, el uso de las videoconferencias y, por supuesto, señorías, se suspendieron las convocatorias de pruebas selectivas salvo aquellas que tenían relación con el COVID. Estas resoluciones, señorías, se trasladaron a los responsables de función pública de todas las comunidades autónomas, también de la FEM, para que pudieran servir de orientación si así lo estimaban. Estas resoluciones, señorías, hicimos seguimiento de las mismas. Digamos que hicimos lo que me gusta denominar la monitorización de las mismas de tal manera que semanalmente íbamos teniendo información puntual de todos y cada uno de los ministerios de distintas situaciones que contemplaban estas resoluciones para saber el grado de seguimiento de las mismas. Así, los últimos datos, señorías, a 8 de mayo de 2020, puedo compartir con ustedes que actualmente hay 49.667 efectivos prestando servicio de manera presencial, 111.472 mediante modalidades no presencial y 3.163 en situación de aislamiento. Entendrán que estos datos han ido variando a lo largo de estas semanas, les doy los últimos, los que tenemos a disposición por si puede de interés para ustedes. En términos porcentuales, el porcentaje de presencial alcanza un 27,71% del total, el de no presencial un 62,18% y el personal de aislamiento un 1,76%. Además, señorías, se han celebrado 81.351 reuniones por videoconferencia. Sin duda alguna, el uso de las nuevas tecnologías ha permitido dar soporte al notable incremento que han experimentado las reuniones por este sistema. Señorías, plan de desescalada en la Administración General del Estado. Una vez superada la fase más aguda de expansión de la pandemia y de acuerdo con el plan de desescalada que ha aprobado el Gobierno de España, es imprescindible también iniciar la recuperación progresiva de la normalidad en el ámbito laboral de la AGE. Para ello, nuevamente, la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública ha dictado con fecha 4 de mayo de 2020 una resolución con las medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la AGE que ha sido negociada con las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa General. El contenido de esta resolución a modo sucinto es el siguiente. Primero, prioridad de la prestación del trabajo en modalidad no presencial, siendo compatible de manera puntual, si así se considera necesario, con modalidades presenciales. Para ello, es imprescindible tener en cuenta diversos criterios, tales como la naturaleza de las funciones a desarrollar, la ubicación geográfica, los colectivos vulnerables, así como quienes ocupan, se ocupan en este caso, de personas menores o mayores a su cargo, también afectados por el cierre bien de centros educativos o de centros de mayores. Además, señoría, en esta resolución se estableció que el trabajo no presencial en ningún caso va a suponer ni menoscabo de la jornada, ni horario, ni de las retribuciones, debiéndose respetar en todo caso el descanso necesario o lo que llamamos la desconexión, que en este caso es bastante complicado a veces en el trabajo no presencial, pero también es una cuestión importante para regular para el descanso necesario nuestros empleados y empleadas públicas. Además, señorías, establecimos de común acuerdo con las centrales de las organizaciones sindicales que no se podían incorporar al trabajo los empleados y empleadas públicas mientras, evidentemente, duren su situación de incapacidad temporal o tengan o hayan tenido alguna sintomatología relacionada con el COVID o hayan estado en contacto con personas que lo hayan padecido. Seguimos dándole prioridad a la atención telefónica y telemática de los servicios de atención al público y, además, en el caso de que vayamos avanzando de fases, por ejemplo, fase 2 en algunos centros, especialmente fase 3, en el caso de la atención presencial ha de ser con cita previa y, además, limitando el aforo, garantizando así la seguridad y evitando el mínimo riesgo. Además, también, señoría, en esa resolución establecimos la flexibilización horaria de cada departamento tanto de entrada como de salida, digamos, para ir escalonando y que no se produzcan aglomeraciones en el horario de apertura. Incluso, acordamos con los sindicatos la posibilidad de aperturar los centros de trabajo hasta las 21 horas cuando fuera necesario en determinados supuestos excepcionales. Como saben, en nuestra resolución también establecemos distintas fases de incorporación acorde con el plan de transición hacia nueva normalidad y siguiendo siempre las recomendaciones que, en cualquier caso, establezca el Ministerio de Sanidad. En todas las fases, señoría, lo que se recomienda es la gradualidad y la progresividad. Digamos que son dos vectores fundamentales en la incorporación de nuestros empleados y empleadas públicas a su puesto de trabajo de manera presencial. Pero ya les digo que el trabajo no presencial va a seguir siendo una parte muy importante del trabajo que vamos a seguir desarrollando. Además, señoría, hemos definido en esa resolución cuáles son los colectivos definidos en cada momento por sanidad como vulnerables para ser esos colectivos los que se fomenten y se queden en casa. Digamos, personas con enfermedades como pueden ser diabetes, afecciones cardíacas, cáncer, cualquier tipo de enfermedades que además están tasadas y establecidas por el Ministerio de Sanidad y que en ningún caso se van a incorporar en las primeras fases. Con carácter general vamos a seguir manteniendo las videoconferencias, evitándose en lo posible las reuniones presenciales y también la suspensión de todos aquellos viajes que desde luego puedan realizarse o suplirse por reuniones a través de medios telemáticos. Los cursos y las actividades formativas se van a desarrollar con carácter prioritario señorías por medios telemáticos como venían realizando en estos momentos y también les comunico que en cuanto finalice la suspensión de plazos administrativos los procesos electivos se podrán tramitar con carácter ordinario. No obstante, señorías, se pospone la celebración de pruebas selectivas presenciales de concurrencia masiva por el tiempo que resulta imprescindible y en todo caso se va a garantizar la continuidad de los procesos. Igualmente, señorías, debe tenerse en cuenta la instrucción de 22 de abril de 2020 que también ha sido objeto de solicitud de comparecencia sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID de cara a la reincorporación presencial del personal ya que la prioridad en todo momento como les he dicho es preservar la salud de los empleados públicos. Esta instrucción fue objeto de negociación pero no fue objeto de acuerdo fue objeto de negociación durante varios días pero en vista de que no había acuerdo por cuando algunas centrales sindicales querían incorporar algunas cuestiones que no eran objeto propio de la resolución como pudiera ser el T-Trabajo entendimos que en ningún caso podíamos seguir esperando porque en esa instrucción lo que se trataba es de disponer que los ministerios con antelación suficiente pudieran disponer de material sanitario digamos geles mascarillas o guantes separación necesaria entre puestos de trabajo especialmente aquellos que tengan que ver con las conocidas zonas de pradera y además o aquellas zonas que tengan que tener atención al público entendíamos que los ministerios tienen que tener el suficiente tiempo para poder disponer de estas medidas y poder contratar hacia las contestaciones que fueran pertinentes. La AGE de acuerdo señoría con las organizaciones sindicales que tienen representación en la mesa general de negociación y de conformidad con el artículo 36.3 del TRB hemos constituido señoría un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales un grupo de trabajo que se constituyó el 25 de marzo y que se ha venido reuniendo semanalmente con miembros de la Secretaría General de Función Pública para hacer un seguimiento semanalmente de todas las medidas que hemos ido adoptando por si fuese preciso adoptar alguna otra. Por tanto mi agradecimiento a los representantes de las organizaciones sindicales también por este trabajo compartido que hemos hecho desde el 10 de marzo que empezamos ya a trabajar con la primera resolución negociando con ello y hasta el día de la fecha. También señoría hemos adoptado unas medidas especiales para el reforzamiento en la prestación de los servicios públicos en áreas esenciales para hacer frente a la crisis. Señoría esta crisis sanitaria provocada por el COVID ha originado una sobrecarga importante en determinados servicios públicos que han resuelto ser esenciales y así han sido catalogados como tal especialmente en materia de sanidad y en materia de empleo. Por ello se han adoptado medidas para reforzar el personal en estas áreas con la autorización urgente de cupos de contratación de personal de determinados organismos y en áreas consideradas como les acabo de comentar esenciales. Además se ha habilitado la colaboración temporal de empleadas y empleados públicos en áreas de actividades distintas de las de su puesto de trabajo y así destacamos la siguiente contrataciones de personal en áreas esenciales señoría se han autorizado con carácter general la contratación de 1.540 funcionarios interinos destinados a una diversidad de organismos entre ellos el INGESA a los cuerpos médicos titulares y enfermeros de la escala de los organismos autónomos especialidad sanidad y consumo en este caso para los servicios de las delegaciones y sus delegaciones de gobierno también en ese cupo autorizado era para el cuerpo de médicos titulares del ministerio de sanidad del cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria como no unidades de gestión del CEPE por cierto de esos 1.500 751 ya han tomado posesión como funcionarios interinos en las oficinas del CEPE el fondo de garantía Fogasa al incerso también han ido destinadas al refuerzo de los cuerpos de gestión y cuerpo auxiliar de la AGE cuerpo nacional de veterinario cuerpo de ingenieros agrónomos del estado para reforzar los PIF los puestos de inspección fronteriza una labor tan importante que han desempeñado siempre y especialmente en esta época y que me referiré a ellos posteriormente y también al centro de seguimiento de coordinación de emergencia del ministerio de interior también señorías se ha autorizado en este cupo la contratación de personal laboral y estatutario para la red hospitalaria de defensa y el centro militar de farmacia además señorías de este cupo se han autorizado 288 jornadas para la agencia española del medicamento para Mercasa para el ISM el Instituto Social de la Marina y también para la ingeniería de sistemas para la defensa de España se han reforzado también señorías los medios humanos de la SGT del ministerio de sanidad con la puesta también a disposición de la subsecretaría de experto jurídico subsecretaría de sanidad me refería además señorías en este elenco de medidas hemos regulado también la posibilidad de que empleados y empleadas públicas de distintos ministerios pudieran voluntariamente colaborar con aquellos ministerios departamentos que tienen una mayor carga digamos de trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria como saben la disposición adicional decimoctava del Real Decreto Ley 11 barra 2020 71 de marzo por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el medio social y económico para hacer frente al COVID prevé esta posibilidad que les acabo de comentar sin que en ningún caso se altere la situación administrativa de los empleados y empleadas públicas tampoco sin que se altere sus retribuciones ni nada que lo parezca y además desde luego han sido prioritarios el destino al trabajo o carácter aquellos puestos de trabajo que tengan que ver con medidas digamos puestos de trabajo en relación con ámbito sanitario en su sanitario y también de empleo y también para la protección de colectivos vulnerables esta posibilidad señoría se prevé para el trabajo tanto presencial como a distancia digamos que seguimos manteniendo las dos modalidades que han permitido el normal desembenoimiento digo entre comillas de los servicios públicos durante este tiempo y en este caso será desde la administración que procede sin alterar como les he dicho ni su vinculación ni ninguna cuestión y por tanto su retribución la sigue percibiendo con cargo al ministerio donde ocupa la plaza de origen en este momento por si es un dato que les interesa se encuentran en esta situación 779 empleados y empleadas públicas además señoría desde el ministerio que dirijo se ha apoyado la difusión de esta medida porque entendíamos que era una medida muy positiva para contribuir digamos a la descarga de trabajo en aquellas áreas que se habían visto con una mayor sobrecarga provocada de gestión como consecuencia de la situación pero también señoría en el ámbito de los recursos humanos hemos adoptado medidas relacionadas con la selección y la formación de los empleados públicos en lo que a formación se refiere les comento que en términos cuantitativos se han celebrado 3.846 cursos no presenciales y 137 presenciales también les comento que se han suspendido pospuesto en este caso 1.627 cursos los diferentes centros de formación de la AGE ya venían priorizando la formación online y esto de alguna manera nos ha permitido poder dar 3.846 cursos no presenciales y además es una herramienta muy eficaz para conciliar la situación de confinamiento con la continuidad de las actividades en cuanto a los procesos de selección se refieren señorías se han aplazado 185 pruebas selectivas los procesos de selección de la AGE que estaban en marcha antes de la declaración del estado de alarma van a continuar cuando la situación sanitaria lo permita y quiero detenerme señorías para comentar la labor que ha realizado que ya viene realizando pero especialmente en este tiempo el INAP Instituto Nacional de Administración Pública desde luego con el objetivo de superar la crisis sanitaria y recuperar la normalidad y nada ha hecho un importante esfuerzo para mantener gran parte de los cursos que les acabo de comentar y por ello sin causar o causando el menor perjuicio posible para aquellas personas aspirantes o que iban a ser beneficiarios de esos cursos en este caso señorías tengo que comentar que la suspensión de plazos como en la mayoría de todos ha servido en este sentido como un instrumento para garantizar los derechos de los aspirantes en lo que respecta a los cursos selectivos señorías correspondiente a la oferta público del año 18 a la OPEP del 18 el INAP ha hecho un gran esfuerzo y se han realizado adaptaciones para poder llevarlos a cabo de forma totalmente telemática era algo que no estaba previsto porque todos los cursos que corresponden a la oferta de aquellas personas que lo habían superado siempre habían sido presenciales en la escuela que tiene el INAP de tal manera que hemos tenido que habilitar todo un nuevo proceso para no causar ningún perjuicio a quienes habían celebrado perdón a quienes habían superado las pruebas selectivas para poder hacerlo y desde luego se han hecho estos cursos con tal tal normalidad y creo que es un esfuerzo importante y digno de significar ante ustedes se han reanudado así también por medio en este sentido por medio virtuales las actividades del curso selectivo del cuerpo superior de administradores civiles del estado 13 de abril y del cuerpo selectivo de superior de sistemas y tecnología de la administración del estado he acabado señoría el primer bloque que era medidas en materia de recursos humanos en la AGE paso a compartir con ustedes señoría las medidas destinadas a facilitar la cooperación territorial otra gran área de mi ministerio durante estas semanas que ha durado ocho semanas que llevamos soportando esta pandemia el ministerio ha desarrollado una ingente tarea para facilitar la cooperación territorial buena prueba de ella señoría son algunas de las acciones y medidas que a continuación voy a comentarles primer lugar señoría conferencia de presidentes y presidentas con las comunidades autónomas y la presidencia del gobierno semanalmente señoría desde el primer domingo que después de declarar el 14 de marzo la alarma se vienen celebrando semanalmente estas conferencias que es el máximo órgano de coordinación entre el gobierno y las comunidades autónomas por tanto el máximo órgano de cooperación multilateral este ministerio ha participado de manera directa en la preparación de estas conferencias a través de la interlocución con cada una de las presidencias de siete comunidades autónomas también de las ciudades autónomas y este ejercicio de cogobernanza permanente se ha convertido en una cuestión estratégica para el gobierno de España y entiendo también para nuestras comunidades autónomas nuestra determinación señoría es clara y es que esta cuestión estratégica de cogobernanza permanente más allá del COVID siga siendo la herramienta imprescindible para el entendimiento pero también señoría ha ocupado un lugar destacado en esta cooperación territorial las actuaciones que han llevado a cabo las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de España en el territorio en apoyo a las comunidades autónomas en este punto quiero destacar la labor realizada y además en coordinación no solamente con los delegados y delegadas y subdelegados y subdelegadas con los ministerios afectados sino también con las comunidades autónomas donde el intercambio de información y el análisis de las distintas circunstancias que se están produciendo en cada territorio ha sido fundamental así desde el día que se declaró el estado de alarma podemos destacar las siguientes actuaciones de coordinación se viene produciendo señorías un informe diario de las delegaciones de gobierno con información puntual sobre cuestiones que pueden suscitar de interés como pueden ser los afectados por el virus en los primeros momentos sobre la posibilidad o no de desabastecimiento de los supermercados recuerden que al principio de la pandemia era un tema que empezó a preocupar y por tanto hicimos un seguimiento minucioso detallado en cada territorio sobre esta posibilidad o no y desde luego también sobre los suministros de protección a todos los empleados y empleadas en los territorios y por supuesto en los PIF en los puntos de inspección fronterizo como puntos y luego de mayor atención para la entrada de mercancías o salida de las mismas además señorías en esta labor de los delegados y delegadas de gobierno ha resultado fundamental la recopilación de todas las consultas procedentes por parte de las delegaciones y delegaciones en aplicación del Real Decreto 463 barra 20 y todas aquellas para dar traslado también de todas aquellas instrucciones de las distintas autoridades delegadas en el territorio señorías en cada delegación de gobierno de común acuerdo con las comunidades autónomas han establecido centros de coordinación que desde luego ha permitido tener un contacto prácticamente a diario que ha permitido una fantástica colaboración y entendimiento con las comunidades autónomas intercambiar información y también actuaciones concretas que van surgiendo y dar respuesta compartida en cada uno de ellos y como no señorías lo que le venía comentando la labor que han venido realizando los puestos de inspección fronterizo los PIF que son los encargados del control de las mercancías que llegan a nuestros puertos y aeropuertos procedentes de terceros países que estos productos cumplen con todas las garantías necesarias para evitar posibles riesgos sanitarios o fitosanitarios y también hemos reforzado con recursos humanos en torno a 26 nuevos funcionarios interinos en los PIF entre médicos y veterinarios y veterinarias para reforzar medios humanos y también medios materiales para poder reforzar la realización de este trabajo señoría también la colaboración entre los diferentes ministerios para adaptar en el terreno cada una de las decisiones del gobierno ha sido fundamental la labor de las delegaciones y desde luego también en relación a la distribución del material sanitario señoría hemos distribuido durante estas ocho semanas de emergencia de crisis sanitaria 96 millones de unidades de material sanitario entre todas las comunidades autónomas para que se hagan una idea este es el dato que les quería subrayar 96 millones material de distinto tipo el mayor ha sido en este caso mascarillas que están en torno a 60 millones y también señorías quiero destacar la colaboración con la federación española de municipios y provincias tremendamente importante y me referiré a ella más tarde señor también en esta cooperación territorial las relaciones con las comunidades autónomas más allá de la conferencia de presidentes ha sido muy importante en desarrollo de la cogobernanza para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía tanto antes como durante de la declaración del estado de alarma se han mantenido contactos permanentes con cada una de las comunidades autónomas para poner medidas en común y compartir cuestiones que eran de interés mutuo se ha remitido a los representantes de las comunidades autónomas en materia de función pública como les dije todas nuestras resoluciones y desde luego hay un contacto estrecho con ellos porque somos conscientes que muchas de las medidas adoptadas por no decir todas son de alguna manera una especie de guía que es tenida en cuenta y de alguna manera digamos también desarrollada en los mismos términos que nosotros por el resto de las comunidades en este caso las consejerías de presidencia y de función de función de función pública en este sentido como les dije antes señoría me parece importante destacar la reunión que se celebró el 25 de marzo de la comisión de coordinación de empleo público por videoconferencia donde allí se pusieron en común los directores generales de función pública de todas las comunidades autónomas todas las medidas que hayamos adoptado y una apuesta en común de las mismas para seguir garantizando la salud y también la prestación de los servicios públicos y el 8 de mayo se volvió a celebrar una nueva reunión de esta comisión de coordinación de empleo público la cual tuvo como objetivo en este caso trasladar la última resolución adoptada para comenzar la desescalada y esa incorporación gradual y progresiva de nuestros empleados públicos señoría les informo también que ya en la última comisión de coordinación le hicimos partícipe a los directores generales la intención de celebrar próximamente espero que sea la próxima semana una conferencia sectorial y le hemos pedido también que nos hagan traslado algunos asuntos que quieran hacerlo esta conferencia teníamos previsto hacerlo antes del COVID ustedes saben que estuve en la situación que estuve tenía una reunión casi ya planificada con todos los consejeros y consejeras del área pero bueno la relación es cordial es fluida y le iremos tomando a partir de la conferencia sectorial que nos parece un órgano de coordinación multilateral a partir del cual poder hacerlo también señoría les informo que en breve convocaremos la CARUE es un acuerdo que ha salido de la última conferencia de presidentes y presidentes la celebrada el pasado domingo han sido muchos los presidentes que han planteado cuestiones sobre Europa sobre la implicación de la Unión Europea en esta crisis global y allí acordamos acuerdo de la CARUE la convocatoria de esta conferencia y que desde luego yo creo que será en torno al 25 o 26 pero bueno ya se las comunicaré tercer bloque de medidas señoría aquellas conducentes a garantizar el funcionamiento democrático y eficaz de las entidades locales las personas señorías que están al frente de nuestros ayuntamientos nuestras diputaciones nuestros concells nuestros cabildos insulares merecen nuestro reconocimiento ellos y ellas están teniendo un papel protagonista también en esta crisis sanitaria estando junto a sus vecinos para dar los servicios que en cada momento requieren por ello era necesario que ante situaciones de esta envergadura como la crisis que estamos padeciendo pudieran producirse en este caso por causa de fuerza mayor por riesgo colectivo o catástrofe pública que las entidades locales fueran habilitadas para constituirse celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos aunque resulta extraño no estaba previsto ni tenía amparo legal por eso decimos que muchas de las medidas que teníamos previsto hacer durante la legislación hemos tenido que anticiparla precisamente para dar esa cobertura legal para que las entidades locales pudieran celebrar sesiones por medios electrónicos y telemáticos garantizando por supuesto el funcionamiento democrático y eficaz de las entidades locales así en la disposición final segunda del Real Decreto Ley 11 barra 20 se previó esta posibilidad procediendo a la modificación de la Ley 7 barra 85 de base de régimen local para que pudiera celebrarse y se añadió un nuevo apartado el tercero al artículo 46 dicho apartado señorías brevemente dice que ante las situaciones que les acabo de mencionar y que dificulten el normal funcionamiento del régimen presencial las sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales esto podrán constituirse podrán celebrarse sesiones y adoptar acuerdos electrónicos a distancia siempre el requisito es que sus miembros participantes estén en territorio español y que queda acreditada su identidad por tanto creo que es una solución que hubo que adoptar para dar respuesta también a que las entidades locales pudieran adaptar su normal funcionamiento a las circunstancias en las que estábamos cuarto bloque señorías seguimiento jurídico e informe sobre los proyectos normativos disposiciones y actos del estado de las comunidades autónomas y las entidades locales nuestro ministerio a través de la dirección general de régimen jurídico autonómico y local ha continuado realizando el seguimiento autonómico y el informe sobre los proyectos normativos del estado las comunidades autónomas y las entidades locales acerca de su adecuación al orden constitucional en cuanto a la distribución de competencias en particular se realiza el seguimiento de los aspectos competenciales de los proyectos normativos las disposiciones y actos de las comunidades autónomas desde el punto de vista como acabo de mencionar de su adecuación al bloque de la constitucionalidad y especialmente sea su señoría a través de la comisión de seguimiento de disposiciones y actos de las comunidades autónomas en ese sentido señorías quiero compartir con ustedes que una vez decretado el estado de la alarma el 19 de marzo se celebró de forma no presencial esta comisión en la que fueron analizadas 20 normas autonómicas de estas 14 han sido informadas sin observaciones 5 están pendientes de informe o decisión y solo una ha dado lugar a un procedimiento del artículo 33 que ha sido firmada tanto por la comunidad autónoma en este caso afectada como por el gobierno de España y es en relación al decreto ley 1 barra 20 por el que se modifica el decreto ley 17 barra 19 para medidas urgentes de acceso a la vivienda señoría también de Cataluña señoría también este último fue analizado en la comisión de seguimiento del 6 de febrero y ya hemos iniciado negociaciones entre ambos gobiernos para llegar a un acuerdo y un entendimiento que siempre es la razón de ser de invocar este 33-2 porque creemos que hay espacio para el acuerdo y al entendimiento quiero también destacar señorías que en este tiempo hemos solicitado la emisión el 14 de abril del consejo de ministros de un dictamen al consejo de estado a la comisión permanente del mismo contra en relación a determinados artículos del decreto ley 2 barra 20 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de andalucía que posteriormente tras la emisión del dictamen del consejo de estado que admitió y consideró las consideraciones que hizo el consejo de ministros en el dictamen que se le solicitó hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de ese decreto ley el artículo 3 y el artículo 27 que incluye modificaciones de una serie de normas en torno a 21 normas y desde luego especialmente las referidas que han sido objeto de recurso al ámbito de la comunicación audiovisual en particular las modificaciones en el régimen regulador de las emisoras sin título licencia habilitante así como lo he referido a la defensa del patrimonio cultural comentarles que este recurso ha sido admitido a trámite por la unanimidad del pleno del tribunal constitucional el pasado día 6 de mayo paso señorías al penúltimo bloque el de medidas en el ámbito del mutualismo administrativo que también hemos tenido un importante despliegue de actividad en este ámbito señorías de acuerdo y en coherencia con lo establecido para los trabajadores que están encuadrados en el régimen general de la seguridad social a través del real decreto ley 6 barra 20 se establece que también para el personal encuadrado en el régimen del mutualismo administrativo que en el caso de los periodos de aislamiento o contagio como consecuencia del COVID también van a tener la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a los efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del régimen correspondiente a la seguridad social digamos que hacemos lo mismo que hicimos con los trabajadores del régimen de seguridad social también señorías durante la vigencia de este estado de alarma y para que los mutualistas tanto de Mufase como de Mujejo pudieran continuar en situación de incapacidad temporal pues se han dictado normas para dar cobertura a esa situación en la tramitación y el abono de todas sus situaciones de incapacidad temporal digamos que son medidas que han facilitado y han permitido que no tuvieran que desplazarse los mutualistas a distintos centros para poder hacerlo daba la situación en la que nos encontramos y tratan de medidas que han permitido garantizar que pudieran seguir en esa situación sin riesgo para su salud y también quiero destacar porque me parece importante en esa labor de coordinación de entendimiento con las comunidades autónomas hemos aprobado acuerdos con servicios de salud de estas comunidades autónomas para extender la receta electrónica también a los mutualistas así en este tiempo de alarma hemos establecido acuerdos con los servicios de salud de Valencia de Galicia de Madrid de Baleares de Castilla y León y de Canarias falta muy pocos ya para completarlo y seguimos trabajando para incorporar a todas las comunidades autónomas en este régimen electrónico paso señorías al último bloque de competencias que he estructurado esta intervención y son aquellas cuestiones que tienen que ver con las medidas que van a ayudar a preparar la desescalada nos corresponde señorías como les he comentado en esta intervención ir aplicando aquellas medidas para ir recuperando lo que hemos denominado la nueva normalidad de hecho esta comparecencia se produce en mitad de una en la fase donde mitad de este país perdón ya está en ese inicio de desescalada y en fase 1 desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública hemos ya comenzado a trabajar en esta nueva fase lo hemos hecho dialogando como es habitual y colaborando estrechamente con las organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas una vez superada señorías la fase aguda de la expansión de la pandemia esperamos que sea así que no haya ningún retroceso y en el contexto del plan para la transición hacia nueva normalidad aprobado por el gobierno de España estamos ahora en volcarnos en cómo ir recuperando progresivamente esa normalidad en el ámbito laboral de la AGE para ello y de acuerdo con la resolución que les comenté al principio del secretario de Estado de 4 de mayo van a ser las subsecretarías de cada ministerio de acuerdo con los comités de prevención las que van a tener un papel relevante determinante para ir implementando las medidas concretas en cada adoptar en cada departamento en cada centro de trabajo con estas medidas señorías nos proponemos partir de un marco general una marginalidad que da la resolución de 4 de mayo y a partir de ahí con esta reincorporación gradual y asimétrica de los empleados y empleadas públicas ir teniendo en cuenta la estructura territorial de cada departamento así como la adaptación a cada puesto de trabajo que determinará por supuesto los comités de prevención junto con la subsecretaría estas medidas quiero recalcar señorías son negociadas están negociadas con las organizaciones sindicales aunan progresividad con las necesarias garantías de salud y de seguridad para las empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus funciones sin perjuicio de que los centros de trabajo puedan implementar a su vez protocolos códigos de buenas prácticas y procedimientos de seguridad y salud pública que de acuerdo con el ministerio de sanidad puedan ir adoptándose en cada momento de acuerdo con el acuerdo señoría con las organizaciones sindicales es un aspecto muy importante entre las medidas adoptadas porque establece reitero un marco general en la AGE un marco general que permite que pueda ser desarrollado implementado o complementado por los diferentes departamentos organismos que dependen de nuestra administración general del estado y que además será un objeto de tratamiento previo en las mesas delegadas y los demás órganos de participación que según corresponda al ámbito en cuestión señoría ya he hablado de los seis paquetes y me propongo ya abordar la última parte de mi intervención dejando constancia el agradecimiento por la atención y algunas cuestiones que me parecen relevantes señorías todas las instituciones públicas todas empezando por la jefatura del estado están dando lo mejor de sí para trabajar juntas para trabajar de la mano dando pruebas de un gran sentido de la responsabilidad y de la lealtad institucional creo que es necesario que lo reconozcamos que reconozcamos que este país ha sabido estar a la altura del enorme reto que está suponiendo esta pandemia señorías el gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo para mantener un difícil equilibrio entre las exigencias derivadas de las medidas sanitarias equilibrio con las necesidades propias de una actividad económica y también con el ineludible deber de respetar las libertades y derechos propios de la ciudadanía este equilibrio señorías además tenía que estar perfectamente acompasado con la evolución de los datos y en consonancia siempre con lo que en cada momento iba sanitariamente estando la pandemia el ministerio de política territorial y función pública ha contribuido al logro de ese equilibrio dinámico con las medidas que le acabo de presentar se trata de un conjunto de más de 60 medidas señorías en estos dos meses para garantizar la prestación de los servicios públicos garantizar facilitar la coordinación con las demás administraciones públicas pero teniendo un vector principal y fundamental garantizar la salud de nuestros empleados y empleadas públicas como recordarán señorías en mi primera comparecencia ante esta comisión anuncié que la acción del ministerio estaría orientada en varias direcciones en primer lugar recordarán en incrementar la confianza en la ciudadanía en lo público y contribuir a mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas para hacer efectivos los derechos de las personas y mejorar sus condiciones de vida señorías espero que compartan conmigo que una de las lecciones entre otras que nos está dejando esta pandemia es el valor de lo público el valor de las instituciones y especialmente el compromiso y el valor de los empleados y empleadas públicas que en situaciones difíciles están dando lo mejor de sí mismos y han permitido que los servicios públicos siguieran prestando las competencias para las que han sido creadas también les comenté señorías la necesidad de impulsar el desarrollo de nuestro estado autonómico de modo que la cooperación territorial se convirtiera en el mejor instrumento para favorecer la cohesión social y eso es lo que hemos hecho señorías como tuve ocasión comentar en la intervención que hice el 30 de abril en la comisión general de comunidades autónomas del senado nuestro estado autonómico durante este tiempo tan difícil ha resistido bien la prueba de esfuerzo al que le hemos sometido para salvar vidas y digo esto no solamente por lo que se refiere a la administración general del estado que también digo esto por el enorme esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas enorme esfuerzo que han hecho los ayuntamientos las diputaciones los conseles y los cabildos en este tiempo señorías además de las nueve conferencias de presidente más que en el resto de los 15 años de existencia de las mismas se han celebrado más de 60 conferencias sectoriales la mayoría de ellas con un gran nivel de consenso nos sorprendería el enorme nivel de consenso porque es verdad que se oye más el ruido que el consenso pero la realidad es que es más el consenso que el disenso entre estas líneas estratégicas de legislatura también compartir señorías necesidad de buscar un mínimo común entendimiento entre todos los poderes públicos para que podamos construir así lo afirmé y lo reitero y también desde el diálogo la negociación y el acuerdo la España que queremos es ahora o ahora no hay otro momento señorías es ahora o ahora cuando tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para alcanzar los pactos de reconstrucción social y económica que demanda este país y quienes viven en este país nuestros compatriotas pues bien señorías a la vista de las medidas que acabo de recordarles algunas de ellas no todas evidentemente y que les expuse en la comisión cuando tuve lugar ante todos ustedes parece evidente señorías que aquellas líneas fueron escogidas y lo digo con la máxima humildad con rigor y con prudencia para que pudieran guiar la actuación de ministerial incluso en situaciones tan adversas imprevisibles e inesperadas como la que estamos viviendo creo señorías que algunas cosas que se han hecho y que he expuesto con detalle se podrían haber hecho mejor no tengo ninguna duda señorías siempre cabe que actuemos mejor y en consonancia con ese convencimiento espero y deseo que esta comisión puedan ser iniciativas y propuestas que nos ayuden a mejorar siempre encontrarán en mí el espíritu de mejora todas serán bienvenidas una última consideración antes de acabar señorías tienen en cuenta la amplitud de las medidas que hemos adoptado y las suman estas a las que han hecho otros ministerios comprenderán la dificultad de encontrar el punto de equilibrio del que les he venido hablando a lo largo de la intervención entre las tres condiciones que el gobierno consideró necesario respetar medidas sanitarias activación económica y respeto a los derechos y libertades públicas señorías creo entre otros que eso ha sido uno de los muchos aciertos que hemos tenido este gobierno porque el equilibrio es difícil de encontrar pero teníamos claro que solo a partir de este equilibrio teniendo buena necesidad de salvar vidas hibernar nuestra economía con el apoyo institucional necesario y desde luego el respeto a los derechos y libertades públicas es lo que podría salir de esta situación en la que nos encontramos termino señorías tal y como empecé mi primera comparecencia en esta comisión creo fundamental creo profundamente señorías en la capacidad de las instituciones para mejorar la vida de las personas y especialmente en el poder de la democracia deliberativa que tiene para lograr desde las distintas perspectivas puedan definirse aquellas acciones que contribuyan al bienestar colectivo al bien común la dolorosa experiencia que hemos vivido y que estamos viviendo me ha reafirmado aún más si cabe en esa convicción personal solo buscando el bien común el bienestar colectivo podremos caminar juntos muchas gracias muchas gracias señora ministra muchas gracias por su pues